Estamos cargando en la gasolinería G500, vamos a cargar 30 litros, vamos a ver cuánto nos dura la gasolina, tenemos 16.876 kilómetros, nadie se digna a despachar, entonces por servicio con ganas de ponerle cero estrellas Hay dos tipos de gasolina, una es el super que dice gasolina regular, la otra es el premio, gasolina previa, de 87 y 99 octaves, por 30 litros fueron 536.40, costo de la gasolina 17.88 pesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.